Música Hey que onda amigos de Youtube como estan aqui con ustedes Moki Yesa Gaming señores trayendoles Un nuevo video, ya leyeron la descripcion Yo se que estan como que Yes, 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 bueno Señores me acabo de levantar, son ahorita Las 9 y 11 de la mañana, no me toco Trabajar hoy, estoy echandome Un cafezazo Para que no me van a decir puta es Moki pura cerveza No, no, tambien tomamos cafecito, tés Aguitas frescas y toda la onda Bueno, esta camisa Que estan viendo aqui, a pesar de ser La mejor camisa del mejor equipo del mundo Este, les voy a contar un poquito La historia Hicimos una apuesta con Neto Y este, eso fue en el Clasico pasado, en el que El Real Madrid iba 4 puntos Adelante del Barcelona en la liga Y el Real Madrid le toca ir al Camp Nou A jugar el Clasico Entonces todos ellos decían Bueno señores, el Madrid llevaba como 12 puntos o 11 de ventaja antes de eso Señores, el Madrid perdió la liga Solamente lleva 4 puntos de ventaja Va a ir a jugar al Camp Nou Les ganamos y quedamos a un punto Y les pasamos Bueno, esta bien Yo les dije, loco, entonces Si ustedes ya ganaron el partido Pues entonces Díganle al arbitro Díganle a la federación Que ya no jueguen Porque ustedes ya lo ganaron Para que van a ir a jugar el partido Si ya lo ganaron No, no, que 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 Ok Viene, se da el partido Oh, apostamos con Neto Loco, que apostamos Me dice Y yo le dije Puta, yo no quiero apostar ni mierda Porque me ha ido mal Con los partidos contra el Barcelona Si ustedes se acuerdan Y están desde los Uh, hace tiempo Viendo mi canal Yo perdí una pincha apuesta Con el Oscar Y me salió carísima Hubieron partidos de Clásicos Copa del Rey Y hubieron Este, eliminatorias de Champions Que el Barcelona eliminó Al Real Madrid En las semifinales En la Champions Anterior Entonces viene Y este Aposté con el Oscar Una camisa original Y ok Me dice Simón Con nombre Todo y todo el pedo Viene él Cuando yo me puse a chequear En internet Las camisas valían 80 dólares Cuando el Oscar El Barcelona elimina Al Real Madrid De la Champions En las semifinales Bueno, dije yo Ni pedo Voy a pagar mi apuesta Cuando voy a chequear La camisa había subido 120 dólares Para que vean Esa mamada Entonces me salió carísimo Por si no saben De quién hablo Estoy hablando De mi ser amigo Tec Oscar Entonces yo dije No, no, sabe que Ni mierda No vuelvo a apostar Puta En especial en los clásicos Porque este El Barça Tiene un super equipazo Y el Madrid Estaba en proceso De reestructuración Pero esta vez Me dice el Oscar Neto Perdón, que pedo Que vamos a apostar Mira, yo no he puesto dinero No he puesto ni mierda Sabes que Me dice Apostamos esto Yo te compro una camisa Original 100% del Real Madrid Si el Real Madrid Gana el clásico Y si perdemos Haces el reto de la canela Ok, está bien Bueno, ustedes ya saben Que fue lo que pasó El Real Madrid Viene ahí 2 a 1 El Camp Nou Señores Ganamos la liga Nos expandimos A 7 puntos de ventaja Eso, miren nada más Lo que me llegó Señores Esto es Cortesía Auspiciado Por Mr. Gaming Tech Señores Bueno, la onda es esta Les he enseñado la camisa Pero a la misma vez Dije yo Puta, bueno Prometí que iba a ser El reto de la canela Este No perdí No estoy obligado a hacerlo Pero dije Yo lo voy a hacer Puta Para que No sé Para que Neto No se suscide No se tire de un puente No se pegue un tiro Por lo frustrante Que fue haber perdido Ese clásico Y esta apuesta Gracias a que Él proveyó El patrocinó Esta camiseta Señores Una de las más hermosas La más hermosa Aparte Bueno De la selección De mi país Vamos a hacer el reto De la canela Señores Este Ya no hay excusas Vamos a apretar la verga Ya lo hemos pospuesto Ya pasó todo ese Ese flow Esa bulla Que había Hace meses Entre que todos los youtuberos Lo hicieron Pues bueno Yo me quedé calladito Y quise escabullirme Pero todos los días Me llega un mensaje Smokey el reto de la canela Al menos un mensaje diario Eso lo vamos a hacer señores Hoy es jueves 19 Antes del domingo Ese video ya está subido En el canal señores Nos vemos Gracias Neto Orgullo papá Orgullo Gracias Por haber Este colaborado Con esta Lo que era mi colección De camisetas De equipos Grandes Nos vemos amigos Bye Chau 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 Gracias por ver el video.